Luis Fonsi en Showmatch los memes más divertidos de su participación. El artista se presentó en el primer programa de Marcelo Tinelli y en las redes hubo todo tipo de comentarios. Helada noticias. Era lo más esperado de la noche, el broche de oro con el que Marcelo Tinelli, 57, quiso cerrar el programa de su temporada número 28 en la pantalla chica. Y así fue. Luis Fonsi, 39, fue ovacionado este lunes por todo el público presente en el nuevo estudio de Showmatch, el 13, a las 22, 30. Sin embargo, más allá del carisma del puertorriqueño y la adrenalina que desató en la pista del Bailando 2017 la interpretación de su más reciente éxito musical, Despacito, muchos usuarios de las redes sociales le criticaron su performance en vivo. Es que, si bien la mayoría destacó el valor del reconocido cantante de no realizar playback, otro tanto descalificó su show, más precisamente la calidad de su voz, que no llegaba a cubrir con margen los agudos de la canción, sobre todo aquellas partes que en la versión original son interpretadas por el reggaetonero Daddy Yankee. En Twitter hubo de todo. Desde una foto de un tubo de oxígeno con la leyenda Luis Fonsi necesita uno, hasta una imagen de Ángel Di María recibiendo oxígeno durante un encuentro de la selección argentina de fútbol en La Paz, Bolivia. Pero eso no fue todo. Es que, además de criticar la potencia de su voz, muchos internautas se rieron de Fonsi en Twitter por el escaso, no es así, ya que tiene 10 discos, repertorio del artista. Se filtraron los temas de Luis Fonsi para el Luna Park, escribió un usuario de esa red social junto a la foto de una ayuda memoria que decía, Sed List. Despacito, 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 No me doy por vencido, Despacito, Despacito. Bonus Track. Despacito FT. Justin Bieber. En tanto, muchos otros compararon el incipiente éxito del puertorriqueño con el propio Bart Simpson en uno de los capítulos más recordados de la famosa serie. En detalle, los usuarios de Twitter aseguran que con su hit Despacito Fonsi se parece al hijo de Homero cuando todo el mundo le pide que diga su frase icónica y este repite, Yo no fui. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.